Lo que ayer perdieron las bolsas europeas lo están recuperando este martes porque Angela Merkel y su ministro del interior llegaron a un acuerdo in extremis a última hora de la pasada jornada sobre la inmigración y las bolsas están recuperándose con ganas durante esta jornada. Es verdad que han empezado más tranquilas pero también es verdad que han comenzado a subir con fuerza y a estas horas el IBEX 35 por ejemplo sube más de un 1% y roza atención los 9.700 puntos. La buena noticia desde el punto de vista técnico es que cotiza por encima del nivel de los 9.623 puntos. Lo importante es que cierre por encima de estos precios para poder hablar de la continuación de las alzas en el selectivo español. Estamos ante una jornada en la que lo más importante es este acuerdo en Alemania pero en la que se sigue hablando del tema de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y también entre Estados Unidos y el resto del mundo porque como saben esta es una semana crucial y este viernes entran en vigor los aranceles en ambas direcciones entre Estados Unidos y China y entre China y Estados Unidos. Este tema va a continuar presionando a los mercados. De momento hoy los futuros de Estados Unidos suben un 0,6%. Recuerden que la sesión en Estados Unidos cierra antes a media jornada porque mañana es el festivo del 4 de julio y Wall Street no abrirá durante toda la jornada. En cuanto a las referencias macroeconómicas del día tenemos que hablar de esos datos del paro de junio en España con un descenso del número de parados de 89.968 y también de las ventas minoristas de mayo en la zona euro que al final han subido menos de lo esperado un 1,4% interanual frente al 1,5% previsto. Esto es lo más destacado a estas horas el IBEX 35 que sube con fuerza que parece que va a superar niveles técnicos importantes al cierre seguiremos pendientes de esos 9.623 puntos.